Hola, doctora Iliana Rodríguez, internacionalista, catedrática e investigadora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Iliana, le entiendo muy bien este tema de Medio Oriente. Iliana, muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. ¿A qué atribuyes esta lentitud, esta pasividad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a este conflicto? Bueno, hay décadas de diferentes episodios donde se ha querido transformar el sistema de votación del Consejo de Seguridad, donde prevalecen los intereses de los cinco miembros permanentes, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que tienen, por supuesto, ejes de influencia donde no van a intervenir en contra de sus propios intereses. Es muy difícil que pase una resolución por el voto de los 15 miembros, donde se necesitan nueve, de los cuales cinco son los miembros permanentes, y para que pase una decisión se necesitan los cinco votos de esos miembros en la misma dirección. Tienen incluso el derecho de veto para poder ir en contra de una solución. Aquí lo importante, Pepe, es el comportamiento de mediación que tuvo Egipto, que tenía experiencia desde la década de los 70 respecto al Sinaí en Israel, y que es el que asume el liderazgo de mediación junto con uno de los miembros de la Liga Árabe, que es Catar. De alguna manera, uno de los observadores de Naciones Unidas está participando en este proceso diplomático con Catar, pero hay que decirlo, fue Egipto el que encabezó esta posible paz que estamos viendo en este momento, porque no es una paz duradera, no es una paz de largo alcance, pero sí zanca en este momento la escalada de violencia que estábamos viendo sin precedentes, porque hay que decirlo, en 2014, dos meses de combate, pero nunca en la proporción de los 11 días que hemos observado atónitos de los horrores de un lado y del otro, pero particularmente respecto de Palestina. ¿Qué tanto tuvieron que ver las presiones internacionales sobre el primer ministro de Israel, quien tiene en sus manos todo el poder militar para combatir y pelear contra el grupo islamista Hamas, acusado por Israel como grupo terrorista? Muy importante tu pregunta. La comunidad internacional hizo una presión mucho muy fuerte, incluso el propio presidente Macron había propuesto un plan que pudiera pacificar la zona, donde prácticamente llamaba a una cumbre mundial el 30 de mayo, donde serían los estados parte de la cumbre los que decidirían el futuro de este conflicto árabe-israelí. Por supuesto, Israel y Palestina rechazaron esto porque lo que buscan en todo caso es el diálogo directo para resolver sus diferencias de manera directa, sin la participación de terceros estados. Sin embargo, hay que decirlo, la presión y particularmente el llamado y reclamo de Joe Biden todavía el día de ayer a Netanyahu, donde le pidió que por favor ya cesaran el fuego, me parece que sí incidieron de una manera mucho muy importante que impulsaron a las partes a esta salida momentánea. Pero también hay que decirlo, Israel no descansó hasta debilitar a Hamas, que fue el que enárboló estos comportamientos violentos en contra también de Israel. Si bien es cierto, el pueblo palestino merece la atención del mundo para lograr también un reconocimiento como Estado, hay que decirlo, tiene en su contra a Hamas, que ha operado de manera artera también en contra de los intereses también de Israel. Entonces, se necesita un diálogo, pero sin aquellos radicalismos que pueden imperar a partir de la participación de Hamas. ¿Esta débil tregua, este cese al fuego momentáneo, simultáneo, como sea, dará paso, dará oportunidad a la llamada diplomacia silenciosa que provee el presidente Biden desde la Casa Blanca? Sí, sin duda, eso es lo que va a ocurrir. En lo subsecuente no sabremos bien a bien qué es lo que va a pasar o quiénes son los actores que van a enarbolar esto, precisamente un poco cuidando el tema de los intereses. Recordemos que es semana de elecciones en Siria. Siria pertenece a esta parte del conflicto, donde por supuesto hay que ver si queda Bashar al-Assad o si hay un sucesor que pueda flexibilizar la situación de la crisis humanitaria en esa región y que pudiera llevar a cabo también otras posibilidades para Israel, por supuesto para el Íbano, por supuesto para Jordania y por supuesto para Egipto, que son limítrofes en esa región. Y por supuesto que estaremos viendo una diplomacia al más alto nivel, pero no con resultados inmediatos. Ahorita lo importante es que la concesión ha sido tranquilidad por tranquilidad, como bien lo ha llamado el propio Netanyahu. En el momento que hay el cese al fuego, por supuesto que no hay daños para las víctimas, para las familias, para el del lado palestino, que es donde más decesos han habido, y por supuesto para sus bienes. Entonces creo que de suyo esto ya es importante, pero no zanja el conflicto de origen, que es el reconocimiento de la Franja de Gaza, de Cisjordania y de Jerusalén Oriental y de Jerusalén del Este para precisamente los palestinos. Muchas gracias. Son muchas cosas aún por resolver. Gracias, Ileana. Siempre es un gusto escucharte. El gusto es mío. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!